Lectura del libro del Deuteronomio ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella? ¿Cómo el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros y siempre que lo invocamos? ¿Qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enseñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Envía su mensaje a la tierra Su palabra corre velozmente Reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Revela su palabra Jacob Sus preceptos y mandatos a Israel A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos Glorifica al Señor Jerusalén Los invito a ponerse de pie Para proclamar la palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con usted Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine para abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedarán ni una I ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Mire Hoy en el Evangelio Jesús comienza diciendo que no vino a abolir la ley ni a los profetas y en la primera lectura estamos hablando de como el pueblo que Dios elige en ese camino hacia la tierra prometida como el pueblo que Dios elige recibe unas leyes y a la vez tiene una experiencia de un Dios cercano y esto nosotros en este tiempo podemos meditarlo de una forma preciosa y darnos cuenta que no existe ningún tipo de práctica más bella que la práctica del cristianismo nosotros los católicos si pensáramos profundamente por eso es que la filosofía siempre fue parte de los estudios teológicos no como una máxima sino como un medio para estudiar la teología si nosotros los católicos pensáramos más profunda nuestra fe nos daríamos cuenta que la práctica del cristianismo por ese encuentro con un Jesucristo vivo resucitado que eso es lo que estamos preparándonos para vivir en todas estas cuaresmas nosotros entenderíamos de que no existe en el mundo ninguna práctica religiosa que se compare con la que nosotros tenemos queridos hermanos es precioso es bello y no estas ideas antiguas creacionistas no estas ideas antiguas literales no estas ideas antiguas en las cuales estamos con Dios porque si Dios no nos va a castigar no estamos hablando de un verdadero cristianismo católico que cuando lo profundizamos con todas las leyes que hemos recibido desde el antiguo testamento todo lo escrito del antiguo testamento hasta el nuevo testamento cuando lo profundizamos deberíamos sentirnos orgullosos porque nos llevan a una verdadera sabiduría de vida nos llevan a una verdadera sabiduría de la vida en la cual nosotros aprendemos no solamente a tener claro quien es Dios para nosotros Dios no es un anciano renegado que nos quiere poner cadenas en las manos y en los pies y hacernos vivir como títeres cuidado con estas ideas Dios no es eso entenderíamos al Dios Padre amoroso cercano que es capaz de entregarse totalmente y desprenderse de su hijo por nosotros para que nos demos cuenta de cuánto nos ama y cuán cerca quiere estar de cada vida de cada ser humano y no solamente eso entenderíamos en profundidad que los mandamientos las normas los preceptos y las enseñanzas que hay en la Biblia nos llevan a una libertad superior nos llevan a una libertad de pensamiento y de actos nos llevan a una libertad tremenda de decisiones enormes en nuestra vida y no a decisiones y actos infantiles cuando nosotros comprendemos esto porque lo meditamos ahí nosotros entendemos la certeza de nuestra fe ahí nosotros disfrutamos porque somos cristianos católicos y ahí mostramos ese orgullo de un católico de saber de que lo que vive es tan profundo que nadie se lo puede robar pero cuando no lo pensamos cualquier cosa que nos digan nos roba nuestra fe y esto en este último tiempo está pasando de una manera pero así cualquier cosa que suceda ya es para perder la fe es increíble de verdad a mí me impresiona como tantos cristianos católicos que parecían muy metidos en su fe cualquier cosa que sucede ay me decepcioné de Dios me decepcioné de la iglesia me decepcioné de esto me decepcioné del otro y por qué les digo esto por qué porque sacan algo de el Papa donde solamente utilizan una frase y no todo lo que pasó en la reunión y de lo que se habló y dicen miren el Papa apoya esto es el anticristo el que ya los visionarios decían que iba a pasar oiga y la gente se está desmoronando ay ese Papa que está haciendo con la iglesia está siendo movido por los mazones por Satanás y sacan un montón de conclusiones queridos hermanos sacan frases del Papa sacan cosas del Papa sin mostrar todo el contexto de lo que él estaba haciendo y así van manipulando y la gente se quiere desmoronar yo me impresiono que en este tiempo en este tiempo el Papa está en Irak y está en los alrededores de los lugares más peligrosos del mundo para un cristiano católico en este momento el Papa está en los lugares más peligrosos del mundo y en la última entrevista que le hicieron él dice este fue el viaje que más me ha cansado más me ha agotado de tantos viajes que he tenido pero mira a pesar del agotamiento él tiene un solo pulmón funcionando a pesar de tanto agotamiento ha ido al lugar donde cualquier momento lo podrían matar porque él no anda con guardaespaldas como los presidentes él no anda este cubierto este diciendo no que nadie se le acerque él se rompe todos los protocolos y abraza a esa gente sufrida que ha sido durante años masacrada que ha visto perder a su padre a sus niños y no les ha interesado que lo sometan delante de ellos ahí está el papa y ahora no veo a nadie publicar algo en contra de él ¿sabe por qué? porque todos los que opinan en contra del papa todos los que sacan frases descontextualizadas del papa no se animan a ir a estos lugares no se animan a estar en estos lugares no se animan a decir soy cristiano católico en estos lugares no se animarían queridos hermanos y esto tiene que ser algo que nos devuelva esa pasión por nuestra iglesia esa pasión por lo que Cristo fundó esa pasión por nuestras leyes por nuestra fe por nuestro cristianismo católico nadie de los que habla mal en contra del papa se animaría a estar donde él ahora está y decir soy cristiano y esto es lo que lo diferencia de todos los que lo puedan atacar por eso es que el mismo Jesucristo en su palabra los dice que ni los poderes de este mundo podrán hundirla ni Satanás ni los poderes de este mundo podrán hundir a la iglesia ¿sabe por qué? porque existe alguien que es movido por el Espíritu Santo a ir a los lugares más duros y más difíciles donde nadie se anima a ir querido hermano nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra fe tenemos que sentirnos orgullosos de los que nos representan no son perfectos no existe persona que pueda levantar la mano y decir yo soy perfecto desde ahí estaría contrario a la fe porque el único perfecto es Dios y el mismo Jesucristo le dice cuando se le acerca y le dicen maestro bueno el mismo Jesucristo dijo el único bueno es Dios el único bueno es el Padre peor que nosotros andemos diciendo que somos buenos nadie puede levantar la mano diciendo yo soy perfecto pero ese hombre imperfecto está allá y está dando esperanza a gente que nadie sería capaz de ir a darle esperanza porque sabría que podría morir solamente al entrar al país eso es lo que la palabra nos está diciendo en este tiempo que nos sintamos orgullosos de todo lo que somos de nuestro cristianismo de que nos sintamos orgullosos de nuestras leyes que no son leyes opresoras no son leyes en las cuales Dios quiere que vivamos encadenados como borregos uno al lado del otro sin capacidad de decidir de actuar o de hacer cosas grandes con nuestra vida la misma Biblia nos empuja a hacer cosas grandes con nuestra vida a hacer cosas grandes con nuestra fe a ser verdadero héroes de la fe como Abraham Isaac y todos los que vinieron después de él que demostraron su fe hasta entregar su vida queridos hermanos siéntase orgulloso de ser cristiano católico porque tenemos un representante que es imperfecto es humano a tal punto es imperfecto que no le digo tiene un solo pulmón funcionando así de imperfecto nuestro papa y está en ese lugar animando a tantos cristianos saben que lugares está el papa porque mucha gente claro ahí no está atenta a mí de verdad que me molesta que ahí la gente no está atenta del papa está atenta para sacar frases descontextualizadas pero no está atenta de lo que hace el papa está en los lugares que muchas veces le enviaron a su a su whatsapp o a su mensajería o a su correo a su email o a cualquier aplicación que tiene por la cual se comunica está en los lugares donde en todos estos años le han mandado oremos por los cristianos de cacadoch de coracos de no sé qué lugares con nombres raros porque los acaban de masacrar ahí está el papa queridos hermanos donde usted compartía y decía han masacrado a todas estas personas sabe dónde está el papa en ese lugar donde un niño murió ahogado por huir porque era cristiano y la foto salió en todas partes ahí está el papa se reunió con el papá de ese niño le dio esperanza se reunió con los familiares de aquellos que fueron masacrados por todos los que odian a los cristianos ahí está el papa no da ganas de sentirse orgulloso ese es nuestro papa y como ahorita nadie está atento al lugar donde está que es el lugar más difícil querido hermano tiempo de cuaresma también es darnos cuenta y sentirnos orgullosos de nuestra fe orgullosos de ser cristiano orgullosos de nuestros representantes humanos imperfectos orgullosos porque se animan a hacer lo que nadie se anima a hacer van a cometer errores claro que van a cometer errores queridos hermanos aquí nadie es perfecto todos cometemos errores por eso es que en la misa decimos perdona por mis pecados de pensamiento palabra obra o omisión si o si cometemos errores nadie puede presentarse perfecto inmaculado delante de Dios es por eso que la palabra nos anima hoy a decir gracias Señor gracias por tus leyes gracias por tu amor gracias por tu cercanía gracias por la iglesia que nos has dado y su representante amén gracias por tu amor